Tip número tres. ¿Cuál es la edad ideal para empezar una vida activa? La edad ideal o perfecta para hacer ejercicio no existe. Lo importante es que si tienes 15 o 55 años, empieces. Evidentemente será mejor entre más temprano en la niñez, adóptese sus hábitos y empieces a moverte. Pero puedes empezar en cualquier momento. Si se inicia la actividad física antes de los 7 años, se recomiendan actividades de juego al aire libre, siempre teniendo como prioridad un descanso y evitar accidentes. Entre los 7 y los 12 años, se recomienda actividades al aire libre y también la práctica de algún deporte como fútbol, básquetbol, natación o algo que los divierta y que sea en grupo. A partir de los 13 años, se recomiendan ejercicios cardiovasculares, ejercicios aeróbicos, también de fuerza, de flexibilidad. Te recomiendo hacer de la actividad física un hábito familiar. Predica con el ejemplo, haz actividad física en familia y diviértete.